Juan de Oñate Su hijo Cristóbal también con él viajó De Zacatecas empezaron el gran viaje Había familias de muy buen corazón También los freilas y benditos padrecitos Todos con almas gozando de fervor Cuando llegaron por el paso allí rezaron Dieron las gracias y adoraron al Señor Lo recordamos como el primer día de gracia Que suplicaron a Dios su bendición Este es un corrido muy merecido A un hombre querido por toda la región ¡Viva Oñate! ¡Viva! ¡Viva Oñate! ¡Viva! ¡Viva la historia de este gran señor! ¡Cántale bonito! ¡Cómo sabes Angelita! Era en julio 1598 Que completaron su larga expedición El río grande lo siguieron rumbo al norte Cuando llegaron a ese pueblo de San Juan El yunque yunque con toda su belleza Establecieron la primer capital En este tiempo empezó toda la historia De Juan de Oñate primer gobernador Y cada año celebramos nuestra herencia Y recordamos todos a Don Juan Le dedicamos nuestras fiestas en su nombre Y conservamos esta bella tradición Este es un corrido muy merecido A un hombre querido por toda la región ¡Viva Oñate! ¡Viva! ¡Viva Oñate! ¡Viva! ¡Viva la historia de este gran señor! Este es un corrido muy merecido Este es un corrido muy merecido A un hombre querido por toda la región ¡Viva Oñate! ¡Viva! ¡Viva Oñate! ¡Viva! ¡Viva la historia de este gran señor! ¡Viva! 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 ¡Viva!